¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el que no llore es un hombre, muy hombre de nombres, Javier, es su hermano Obtuve trece del doce, pobladoso viejo fuiste el escenario De aquel combate suicida, batalla abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valiente que no nace en diario Vaya ese tío pa' la casa, ya no está su raza, ya ahí vienen los guachos Y esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabacho No se preocupen sobrinos, agarren camino y al rato los guachos Pero antes que se despidan, traigame comida, plebe no se angacho Balas desde la azotea, le tiró la dea y Manuel contestaba Con una superpa al cielo y con otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo, más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Tres días antes de su muerte, les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo, pues traía a su equipo y cincuenta unidades Las hizo correr a un tiempo el gran viejo lobo, el escaso pesare Y así lo hizo muchas veces, incontablemente y en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí luego dos lo vieron Cuentan que los santos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido, pegó un relinchido que todos oyeron Es el de el cuaco, el cincuete, sin rienda y jinete, bailó en el potrero Descansa en paz, compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo, disfruté al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo hasta lo he soñado Son palabras de Javier a su hermano Manuel Hombre de sangre brava